Es oración, estás en mi mente y en mi corazón Es oración, te ofreces, te vives, te vives Tú eres la niña, no te hayo para resistir Sé que eres de mío, mis amigos, con mis amores de mi corazón Es oación, te ofreces, te vives Tú eres la niña, no te hayo para resistir Tú eres el corazón, te ofreces, te vives Tú eres la niña, no te hayo para resistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!